¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean estado? Chacho, hay un artista ahí, un talento nuevo, se puede decir, de Cuba que me encanta, en verdad, ¿sabes? Me gusta el flow, ¿sabes? Como que hace un tiempo, ¿no? También reaccioné ahí, pero veo que salió un tema nuevo y nada, me entra la curiosidad de haberlo Pero este cabrón tiene su flow, ¿eh? No sé si ustedes se acuerdan de Chris Tamayo No, Tulum, se llama la canción La canción nueva, a ver, a ver, a ver Este cabrón tenía flow, el acere, ¿no? Qué buque fue El lauru, loco, qué cochazo, qué cochazo Loco, yo as... oye... No, pero... Oye, esto está bueno, pero yo el palabreo que tiro ahí Escuchen, escuchen bien, está la letra por ahí Sí, 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 pero escuchen Oye, me gustó el palabreo que tiro ahí Hoy salimos pa' la calle Hoy salimos pa' la calle, sacamos la uru Le estoy dando tantos códigos, parezco un gurú No, le estoy dando tantos códigos, parezco un gurú En la baby resbalando los masajes nuros ¿Masajes nuros? ¿Qué es eso que es? Los desastres de mi vida los paga el seguro Ya conocí en un... Los desastres de mi vida los paga el seguro Después dice Lo conocí en un party allá por Tulum Pagué la suscripción como si fuera Hulu Tiene el cuerpecito hecho a los Georgina Duluc Y después dice Obligado, yo te como como Lamen Noodle Oye, tiró una rima ahí No, este cabrón tiene flow Yo lo veo grande, yo lo veo grande De repente del coche salió una muchacha, ¿no? Oye, el video está duro, el video Que, oye, Crista Mayo, que coño hace Echó a la muchacha, ¿no? Se montó en el carro y daba el caso que había una muchacha atrás ¿No? Y la sacó pa' afuera ¿Eh? Que, oye, oye No tenías que haber hecho eso, ¿sabes? Con lo buena, con lo buena que está Oye, oye, qué duro Ah, ahora está volviendo Ahora está volviendo Volvió a recogerla Ah, ok, ok Oye, me gusta la letra Callo, loco En verdad Este tema lo voy a poner Ustedes saben que tenemos una playlist, ¿no? De artistas nuevos Que aquí solo ponemos ¿Sabes? Los más duros, ¿sabes? Los duros de la nueva By coreano, loco Señores, esta playlist ¿Eh? Sí, sí No se olviden de seguir esta playlist Que está dura también Aquí solo estoy poniendo temazos De los artistas De la nueva, ¿sabes? Pero bueno Solo para que sepan Que esta canción Lo voy a estar poniendo ahí, ¿ok? Tiene su flow Tiene su flow Canta bien el cabrón Nos fuimos pa' mi cuarto Ahí lo hicimos duro Hacemos más rituales Y no son de vudú Yo probé su netta Clasa Azul de puro Que pasó, que pasó, que pasó Caliéntala To be continued, loco Pero esto, ¿qué? Esto es Netflix, ¿o qué? Pero, oye Me gustó, me gustó, ¿eh? Chacho, chacho Oye, les dejo el link En la descripción del vídeo, señores Para que vayan ahí A dejarle un poquito de amor Díganle que vienen del coreano, loco Voy a estar activo por ahí Ok, vamos a dejarle un comentario Ahí El Próximo episodio En Netflix En Netflix No, chungo flix Chungo flix Vayan a responderme por ahí Netflix no, chungo flix